Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner, el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es Avengers Desunidos, The Ultimate número 27 parte número 2. Los números anteriores de este arco ya están aquí en el canal y les dejaré ya arriba una lista de reproducción con todos los números. En el cómic anterior, una gema del infinito fue encontrada en el cerebro de Tony Stark. Esta es la muerte de Tony. Iniciamos en un lugar desconocido. Nuestro Capitán América se levantaba. Clint, ¿estás despierto? Hawkeye, en frente del cap, le dice. Está brillante, mis ojos, Steve, hay algo mal. Veo ondas que no existen, la luz aquí, ¿dónde estamos? No es, no es brillante, Clint. ¿Qué le hicieron a mis ojos? En ese momento los dos escuchan otra voz. Además de nuestra lucha, nada. La luz aquí tiene cualidades únicas que hacen inútiles tus mejoras visuales. ¿Qué diablo se supone que eres? Pregunté Cap. Steve, soy una dama, por favor. Eso no es una dama. Señor Barton, usted y sus amigos van a acostumbrarse a estar aquí, así que creo que mantener sus maneras y clase es lo más... Cap estaba muy enojado. Dama, he tenido suficiente. ¿Dónde estamos y cómo volvemos a casa? Por favor, Capitán, está humillándose. Maldición. No hagamos esto aquí, por favor. No puedes mantenernos aquí. Ninguna jaula puede detenernos. Oh, sí, seguro. Pero para ser justos, esta es una jaula enorme. Vuelve aquí. Ok, bienvenido a la zona negativa. Vemos que el Capitán América y Hawkeye habían sido transportados a la zona negativa. Allí cambiamos de locación a Nueva York, a una instalación secreta de S.H.I.E.L.D. Vamos, Mónica, hora de despertarse. ¿Qué? Hola, directora Chang. ¿Cómo va todo? Morí y fue al infierno, ¿verdad? No. Quicksilver te dejó inconsciente y entregó a nuestro genio a su genio. Ahora, lista para patearle el trasero a Red Richards por última vez. Necesitaremos un ejército. Vas a abrir la puerta y mostrarme uno, ¿verdad? No, ese no es mi estilo, pero tengo algo mejor. Conoce a mis nuevos holding comandos. Diablos, ¿quién es el borracho? Vamos contra lunáticos con poderes casi divinos. Thor es una sombra de su antiguo ser, así que pensé que podríamos usar nuestro propio dios. Mónica Chang. Conoce al hijo de Zeus. Tienes que estar bromeando, ¿eh, Hércules? Bueno, vamos equipo. Allí volvemos a cambiar de locación. Estábamos con su Storm y The Thinck. No alcanzó la base. Espera, ¿qué es eso? Quicksilver había llegado al lugar. Ven, se transforma en The Thinck. Susie. Susie. ¿Qué está haciendo? Esto quema. Dios. Allí Quicksilver aparece. Tenía un sobre en la mano. Él había cortado todo el cuerpo de su Storm. ¿Saben? Cuando lamen un sobre y cortan su lengua con el filo. Acabo de hacer eso un millón de veces. Tú no eres lo bastante rápido. Si quieres que... Bueno, te aseguro que sí lo soy. Quicksilver hace lo mismo con The Thinck y lo deja completamente destruido en el suelo. Ven, no. Él había acabado con la mole. Allí regresamos con Red Richards y Tony Stark. Y se acabó. Ahora. Te detendremos. Oh, Tony. Esa era la actitud dinámica que buscaba. Juguemos a algo. Me dices cómo van a ganar y te diré en qué te equivocas. Thor. Creo que en realidad está a punto de ser aplastado. No importa. Oh, no. Importa y mucho. Sin su divinidad, Thor, solo es un hombre en un traje energético. Escúchame, Richard. Esto no ha acabado. Lucharemos. Nos levantaremos. Tony, difícilmente alguno de ustedes es capaz de estar físicamente en pie ahora mismo. Bromeas. Bien. Subestimamos. Hemos luchado con invasiones, monstruos, vampiros y clones. Y siempre hemos ganado. Te destruiremos, Reed. Esa es la cosa con nosotros. Tienes razón. Somos estúpidos, Reed. Reed, demasiado estúpidos para saber que fuimos vencidos. Así que nunca nos rendí. Oh, perdón. Apagué el oxígeno antes de que pudieras acabar tu interesante discurso. He apagado todo bajo el C1-C2. Tu corazón se detiene. Tus pulmones se detienen. Adiós, Anthony Stark. Ha sido un placer. Reed Richards con el guantelete se va. Tony empieza a quedarse sin oxígeno. Sus signos vitales desaparecen. Y él muere. Esta historia continuará. Adiós, Lúager. La onda absolutamente listo. Adiós, México.